Música Eres un muchacho joven que caminas libre hacia el porvenir Eres uno de tantos que ama su tierra, su libertad Debes caminar confiado, pues tu gran hombre te guiará Nobre, valiente, firme, inteligente Calpa, tu nombre, junto a ti estará La juventud está con él, oh no ofrezca La juventud está con él, oh no ofrezca La juventud está con él, con él, con él, signo de libertad Canción de la esperanza que todo el mundo debe cantar Olvida los rencores, ama tu tierra a trabajar Abrir nuevos senderos, caminos nuevos en libertad Nobre, valiente, firme, inteligente Calpa, tu nombre, junto a ti estará La juventud está con él, oh no ofrezca La juventud está con él, oh no ofrezca La juventud está con él, con él, con él, signo de libertad La juventud está con él, oh no ofrezca La juventud está con él, oh no ofrezca La juventud está con él, con él, con él, signo de libertad 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 Gracias por ver el video.